3. Bueno, estoy con el profesor Samuel Villegas, le digo profesor con todo el respeto porque ha sido formador de líderes a nivel regional, de diferentes cátedras, a nivel de posgrado en las mejores universidades de Venezuela y del mundo. Es una persona que tiene más de 30 años de experiencia, de juventud acumulada, porque es más joven que todos nosotros, casi que tiene la bandera digital enseñando a mucha gente. Es un experto en social media, apasionado y experto porque de seguro pasa de 16 a 18 horas diarias investigando, recopilando, leyendo, sobre todo compartiendo y ayudando a difundir todo lo que está pasando a la vanguardia, a nivel planetario prácticamente. Sabe las tendencias que hay de nuevo, es un crítico de las burbujas financieras producto del social media, caso Facebook, Instagram y todo este tema. Es una persona que también tiene teorías de avanzada en el tema del social business, cómo las empresas, el nuevo gerente, el nuevo profesional debe encarar todo el tema de lo digital. Bienvenido Samuel, ¿cómo estás? Bien Adrián, bueno, encantado de compartir contigo. En esta oportunidad pues me someto a tu entrevista auscultativa de saber efectivamente, como médico digital que eres, dónde están las cosas y dónde están las epidemias y los nuevos avances. De verdad pues es un placer, digamos, esta invitación de tu parte y pues bueno, me pones a, con esos 30 años, esas 16 a 18 horas de dedicación, pues bueno, que me da todo el mundo que estoy manejando toda la materia, pero créeme y tú lo sabes bien, que no hay nada más difícil que seguir en la pista algo tan huidizo, escurridizo y volátil como son las tecnologías de información y sobre todo el tema de los social media que revolucionan, a mil revoluciones por segundos digamos diariamente, es impresionante. Así que bueno, aquí estoy a tus órdenes, empieza a disparar por donde quieras, a disparar por donde quieras que yo veré cómo esquivo y cómo afronto las que tengo que afrontar con el pecho en alto. Pues te van a hacer muchas preguntas, pero sí necesito respuestas cortas, cosas que es muy difícil para una persona que sabe tanto como tú. Y empecemos sobre todo con el internet y el contexto en el antes de internet, cuando nace internet y lo que ha pasado después de internet. Te escuché mal, ya, voy a repetir, de repente se fue un poco, ¿no? Sí. Te pregunto, sobre internet, la historia de internet y su contexto actual, ¿no? ¿Qué había antes de internet a nivel empresarial? ¿Qué pasó con la llegada de internet? ¿Y cómo ha ido evolucionando a esa web 1.0, 2.0 y 3.0? En un solo vistazo. Muy bien. Bueno, mira, desde el punto de vista empresarial, como tú me dices, respondiéndote lo más corto y conciso que se pueda, porque eso es una pregunta para pasarse quizás todo un año respondiéndote. Yo te diría lo siguiente. A ver, durante los últimos 100 o 150 años, digo estas fechas, fijándome en particular después de la teoría económica de, imagínense ustedes, de Adams y Taylor y todo este grupo de personas, ha habido realmente, digamos, más allá de revoluciones industriales y empresariales, cambios radicales a nivel de lo que ha sido el mundo en su forma general de convivencia y de relaciones. Guerras han pasado y guerras siguen pasando. Obviamente, pues, las guerras son parte de esas disrupciones más dramáticas por las pérdidas de vidas que hay, pero sobre todo por el tipo de cambio radical que ellos implican, ¿no? Fíjense, fíjense bien, fíjate bien, Adrián, ¿no? Yo pienso, en mi opinión, que a pesar de, voy a ponerme en contexto en el momento actual, a pesar de que uno mira ahora hacia atrás todo lo que ha sido la evolución de los negocios y cómo la tecnología, que es tu pregunta concreta, los determina o los renueva, yo creo que para empezar, lo que es el sentido empresarial, el sentido emprendedor, lo que motiva a una persona a lanzarse a una empresa, sigue siendo lo mismo que hace dos mil o tres mil años, ¿no? Es simplemente una base de necesidades dentro de una pirámide tipo Maslow, donde uno tiene bases naturales, pues, que requieren de atención y de ser suplidas, que van obviamente priorizando donde uno se dedica y a qué cosa, en función de los recursos y contextos que lo rodean. Digamos, de la Internet hacia atrás, cien años atrás por lo menos, la tradición empresarial, lo gerencial ha sido precisamente la motivación en función de contextos y recursos disponibles y oportunidades disponibles, donde cada persona, empresa, empresario, conjunto de empresas, han tratado siempre de buscar la oportunidad alrededor de lo que son efectivamente o oportunidades naturales de haber descubierto algo innovador o innovar sobre algo o aprovecharse las distorsiones que los modelos políticos económicos dan. Y eso sigue estando vigente. La diferencia es que si se plantea en aquellas épocas, digamos, estructuras organizacionales mucho más enfocadas a que uno tiene un producto y lo empuje al mercado, a entender que efectivamente, cuando uno tiene competencia, los mercados son los que eligen, en vez de asimilarse a cualquier producto que consigue, uno lo empuje al mercado a elegir cuál es el producto que ellos desean y hasta se dan el lujo ya últimamente hasta pedirnos cómo lo quieren. Entonces, a partir del advenimiento de internet, lo que sucede es un fenómeno de amplificación, todo este, digamos, desarrollo, esta evolución de lo que ha sido el mundo empresarial y los negocios, agregar todo lo que es lo digital, todo lo que es lo electrónico, a extender nuestras capacidades o nuestras limitaciones, pues sobre todo desde el punto de vista físico, de comunicarnos en el mismo tiempo con menos recursos, con muchísimas más personas y en tiempo real intercambiando, digamos, todo lo que nos apoya y nos ayuda a que mejoremos nuestros negocios en cualquiera de los aspectos que nos lo exige el mercado, ¿no? Yo diría que básicamente ese internet nos abre esa compuerta a quitarnos desde el punto de vista del mundo analógico todas esas limitaciones, que en un buen negocio tradicional, que no por ello hay que descartarlo, no por ello hay que pensar que las antiguas reglas de negocios económicas no están vigentes más, sino que simplemente uno adopta de ellas lo que en el contexto actual es aplicable, le agrega a partir de internet elementos de conectividad y de intercambio con el resto del mundo vía digital y bueno evoluciona a partir de allí todo el tema de la famosa interacción, digamos, con personas que ni siquiera a lo mejor llegamos a conocer en lo presencial, aportándonos en todo momento y a cada instante todo aquello que nos apoya y nos ayuda a montarnos en el negocio de una manera más efectiva. Cuando aparece la web 1.0, esa internet como tal se potencia un poco más ordenadamente ya con una presencia casi que obligatoria donde cada empresa, organización o entidad o marca personal que quería participar amplificando sus limitaciones físicas, pues consigue un mecanismo de decir aquí estoy yo, en una vitrina digital ordenada donde las famosas y dichosas páginas web iniciales eran eso, simplemente ese de valla parlante que mostraba el beneficio, quiénes son las personas y cómo particularmente uno ofrecía su producto pero sin bidireccionalidad. Luego aparece la web 2.0 que le agrega la bidireccionalidad y no solo bidireccionalidad en tiempo real sino al mismo tiempo también colaboración de todo con todo y en función de hacer todo este tema que venimos hoy ya reconociendo las redes sociales como networking y colaboración en ese networking para crear valor de todos, para todos, todos en un colectivo. Esto obviamente unido a la aparición de la telefonía móvil y su auge como el dispositivo universal que nos identifica globalmente y eso hay que verlo con mucho cuidado y con mucho detenimiento, pues bueno nos amplifica no solo el hecho de nuestras limitaciones físicas sino el hecho de poder tener en cualquier momento y cualquier instante a cualquier persona o a cualquier entidad con cualquier contenido en nuestras manos. Eso hace un cambio radical a nivel de lo que son las empresas porque tenemos ahora ya oportunidades digamos sin excusas de poder movernos en un ecosistema donde la marca conversa con la marca, conversa con el cliente y conversa inclusive hasta con el organismo regulador, nada menos y nada más. Entonces eso es lo que implica en esta tecnología, en mucho más detalle porque ya te lo dije, esto es muy largo, pero básicamente a partir de la web 2.0 el replanteamiento de cuáles son los límites de interacción y de relación de las empresas con el resto del mundo son simplemente infinitas en tiempo real y móviles. Eso hace que efectivamente uno revise los modelos de negocio, se replantece como empresario, como profesional cuál ha sido efectivamente su trayectoria, su carrera y sus herramientas y le agregue, no que efectivamente elimine las anteriores, le agregue y adapte esas nuevas herramientas a lo que uno ya conoce para precisamente poder competir y permanecer sobreviviendo en este entorno hasta el 2.0 que ya el 3.0 y 4.0 es otra historia más larga todavía ¿no? Entonces te puedo hacer una pregunta, entendiendo todo esto que nos has dicho de cara a las personas que te están escuchando, que son personas con cargos importantes dentro de empresas o líderes a nivel personal o corporativo con impacto, incidencia y poder de decisión, nos gustaría entender qué funciona, qué no funciona y por qué. Muy bien, bueno, voy a ser bien pragmático debido a la forma de tu pregunta en los primeros 30 segundos. Todo puede funcionar, te lo voy a responder de esa manera y todo puede no funcionar y voy a decir por qué doy este tipo de respuestas. Lo que aquí de alguna manera tú planteas que uno podría decir que no funciona es todo aquello que efectivamente uno no entiende. Y cuando digo no entiende, no lo entiende ni desde el punto de vista contextual que uno está viviendo y mucho menos desde el punto de vista instrumental. ¿A qué me refiero? ¿Qué no funciona? Que yo busque efectivamente asimilar estas nuevas tecnologías y oportunidades de plataformas de redes sociales o web 2.0 y por el simplemente, por el simple hecho del vecino adoptándolas, yo digo tengo que estar allí. Si obviamente yo voy por ese camino, que es un camino, digamos, de temor a quedarse por fuera, lo más probable es que no funcione, porque evidentemente ha sido y estadísticamente comprobado, no solo con las redes sociales, sino como lo dijimos hace un rato, desde el internet y la web 1.0, que una empresa o un empresario o una marca personal que no entienda qué es lo que está detrás y para qué realmente le apoya el estar allí en el mundo digital, pues va a perder su tiempo inclusive a crearse problemas innecesarios. Es decir, tengo que abrir una página de Facebook, tengo que abrir una página web, tengo que abrir un blog, tengo que estar en Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Si efectivamente la palabra se llama estar, estar, estar y uno no sabe para qué estar y evidentemente le da un propósito y tiene un modelo para funcionar, lo más probable es que eso no funcione. ¿Qué sí funciona? Funciona efectivamente entender cuál es nuestro modelo de negocio actual, cuáles son los elementos particulares que nos unen y atan con nuestros mercados y segmentos objetivos o que nos separan la parte de competitividad versus la oferta de la competencia. Eso siempre ha sido, que hay que tratar de decir antes, el último 100, 200, 300 o 2.000 años atrás, sigue siendo vigente y seguirá siendo vigente el hecho de que uno tenga una audiencia objetivo que está sometida a diferentes fuerzas y propuestas, sin cara de uno y uno efectivamente tiene que diferenciarse. Para diferenciarse justamente lo que funciona, uno lo tiene que entender desde el punto de vista no solo económico sino hasta el punto de vista operacional, porque puede ser que uno vea que algo le puede generar mayores ingresos con menor costo, pero operacionalmente no es factible si uno no modifica ese modelo de negocio de manera integral. Entonces cuando yo voy a las redes sociales o voy a meterme en el mundo digital o en el ecosistema digital de negocio, tengo que entender primero realmente mi modelo de negocio y reflexionar sobre él en el contexto actual. Y entender el contexto significa entender cuál es una fuerza regulatoria, tecnológica, competitiva, macroeconómica, social, en general innovación y disrupción de lo que estoy haciendo para poder decir, Dios mío, tengo que analizar mi modelo de negocio y ver lo que lo voy a modificar. En función de entender eso, si va a funcionar lo que planteé porque lo estoy alineando a algo que yo sí sé cómo hacer, que me ha resultado exitoso hasta ahora. Repito, como profesional independiente, como emprendedor o como empresario y agregar efectivamente ahora, sí, esos elementos que me ayudan, si por ejemplo un medio de comunicación con mi cliente, a contactarme mucho mejor en una página de Facebook o en Twitter en tiempo real, porque ese sea el diferenciador con el cual yo estoy ahorita abriéndole posibilidades de la competencia para que me quite cliente, o por un canal relacional, que significa que yo venda por e-commerce o social commerce mi producto que antes lo hacía solamente por un canal de tienda, digamos, tipo franquicia. Entonces, el funcionario o no funcionario, Adrián, tiene que ver con eso. Uno, entender mi modelo de negocio en el contexto actual. Dos, saber efectivamente en cada parte del bloque de mi modelo de negocio, sean los mercados y los segmentos, sean los canales de relación con él, sea mi cadena de valor de proceso que me permiten producir lo que yo le doy a ese cliente, sean mis recursos humanos, mis tecnologías, mi infraestructura, mi insumo, mis aliados o el mismo modelo de negocio como tal desde el punto de vista de cómo yo estoy impactando en mi producto por obtener ingresos y cómo lo estoy costeando. Cuando yo analizo todos estos elementos que son los negocios de toda la vida, voy a poder detectar dónde la tecnología, en general, sea 1.0, 2.0, 3.0, realmente me va a funcionar el valor. Si no, evidentemente caigo en la trampa de simplemente ir improvisando y como vamos viendo, va viniendo, como se dice por allí en nuestras regiones, improvisando como nos toca la música y realmente por ahí sabemos que si bien uno tiene algunos aciertos, porque no voy a decir que no los hay, y a veces hay que reaccionar improvisadamente porque si no hay otra opción, si bien eso funciona en forma aislada y accidental, no debe ser efectivamente la manera como uno planifica un negocio, precisamente en función de ver los riesgos y ver las oportunidades que ese contexto nos hace en algún momento decidir sobre, estar o no en una red social, estar o no en un Twitter, en un Facebook, etc. Entonces te hago una pregunta, siguiente pregunta. ¿Cómo entender en términos de social media este impacto que tiene el desarrollo de las comunicaciones? ¿Cómo están cambiando? ¿Cómo se han venido desarrollando? Y el marketing, eso que llaman ahora marketing viral, ¿cómo está impactando esto de cara a tomar decisiones como gerente? ¿De crear un plan, de una estrategia de desviar recursos hacia esto? ¿Por qué? ¿Dame un segundo? ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, disculpa, ok. Bueno, mira, fíjate bien, el tema con las redes sociales, por eso hace suspiro tan largo, digamos, definitivamente su mayor impacto y más atractivo es quizás al menos comprendido. Y significa justamente lo que mencionaste al principio. ¿Cuál realmente es el impacto comunicacional sobre nuestra vida, nuestra vida del día a día, no sobre nuestra manera de relacionarnos en este mundo actual? Este, digamos, y cómo influye, seguir influenciando todo este tema de las comunicaciones, el hecho de poder hablar 24 horas al día, desde un dispositivo móvil, con cualquier persona en el mundo, sobre cualquier cosa. Entonces, radicalmente, la gente diría que es una disrupción y que es un efectivamente, pues, aún por ver y por descubrir. Fundamentalmente hay que empezar a dar ciertas explicaciones como la que tú pides. Yo creo que mucha gente que leyó a Marshall McLuhan recordará siempre aquella famosa frase de, frase de, en medio del mensaje, digamos, muy fácil de criticar hoy por quienes critican cualquier cosa por criticar, diciendo que eso está errado, pero bueno, había que aparecer en el contexto de 1960, de Marshall McLuhan para decir tal genialidad. Yo la considero una genialidad en su contexto, momento y oportunidad. Hoy quizás no tenga sentido, pero un visionario en algún momento se da cuenta, en aquel momento donde el auge era el de la televisión y la radio, y que efectivamente el hombre llegue a plantearse que iban a ver dentro de una aldea global expresiones de comunidades alrededor de la televisión y la radio, comunicándose de otra manera, por el hecho de que apareció la televisión y penetró de tal manera, es uno de los visionarios tipo Julio Verne, cualquiera, Da Vinci, cualquiera de los grandes visionarios que ha tenido la historia, en su contexto en un momento particular. Obviamente el medio, quizás en el momento actual, no es el mensaje, es decir, la social media como tal no termina siendo el fin de la social media, el punto de vista comunicacional, es decir, no es ese el elemento que queda detrás de todo esto, pero sí es justamente la capacidad que hay a través de esa nueva fórmula o canal de comunicación, la que hace que uno intercambie o cambie efectivamente la manera de hacer las relaciones. Entonces el social media como tal lo que trae es una oportunidad de reflexionar y entender que justamente ese nuevo advenimiento de plataformas, de dispositivos móviles y de capacidad de tiempo real, de compartir prácticamente cualquier tipo de contenido, definitivamente nos plantea un reto enorme de tratar de entender cómo va a ser nuestra comunicación ahora. Una de las primeras cosas que uno tiene que entender es el tema idiomático, y no me refiero al lenguaje, entre, qué sé yo, el inglés, el francés, el español, el italiano, que ya siempre ha sido una barrera, me refiero a la semántica, el mismo español, no es lo mismo en un contexto y lenguaje del uso del español en Venezuela, en España, Colombia, Brasil, perdón, Perú, Chile o Argentina, decir equí cantidad de palabras o equí cantidad de ideas sin que la semántica efectivamente no sea la clase para poder comunicarse. Y es allí parte de la situación, de allí está la gran dificultad o la gran oportunidad, ambas cosas al mismo tiempo, de aprovechar esta social media y el fenómeno de comunicación al que ella plantea, para nosotros como profesionales, en cualquiera de las áreas que nos desenvolvan, particularmente en el mercado de educación, que es la que tú me preguntas, justamente aprovecharnos y entender cómo puede haber creación de valor en el hecho de comunicarnos de una manera, digamos, más amplia, más abierta, digamos, con infinidad de opciones, todos a todos, colaborativamente, todo lo que implica específicamente las redes sociales, y construir a partir de allí una propuesta de marketing, más que viral, ya que lo mencionabas también, es un tema justamente de propagación, prácticamente descontrolada, casi descontrolada totalmente, diría yo, donde a veces uno no sabe, si de tanto que mencionan por allí, uno hace un mensaje y lo hace con la intención de la gente, lo replique y lo propague, queriendo decir que ojalá sea viral, y resulta que no te ocurre, cuando a lo mejor no lo hace con esa intención, y resaltas un tema que efectivamente la gente enlaza y engancha por ese fenómeno comunicacional, y lo convierte en viral, entonces más que el hecho de viralizarlo o no, ya para responder todas tus preguntas, está el hecho de que ese nuevo marketing, justamente que permite las redes sociales, y esa comunicación en tiempo real, que permiten las redes sociales, y en forma móvil, nos replantea todos los modelos de negocio, y particularmente el de mercadero, y el de mercadero tiene que ir fundamentalmente más enfocado, ni siquiera el cliente del mercado, mucho menos el producto o el servicio, sino a la conversacionalidad, en tiempo real, y de forma móvil, que nos permiten estas redes sociales, nada menos y nada más, tema virgen y tema por descubrir, continua revisión. Me has tocado varios puntos muy importantes, dentro de la empresa, que es esa alineación estratégica, el modelo de negocios, y las nuevas formas de comunicarse, y de estar actualizado. ¿Qué papel juega el nuevo líder, o el líder que debe estar actualizado? ¿Se puede hablar de nuevas generaciones? ¿Se puede hablar de un líder que se actualice de manera profesional, y que pueda rescatar el timón hacia las nuevas tendencias? ¿Qué pasa a materia de recursos humanos? ¿Qué pasa con el gerente? ¿Cómo lidera estos cambios? Ok. La palabra liderazgo siempre ha estado asociado al hecho, efectivamente, lo que etimológicamente ya significa, pues, tomar ese rol particular de guía, de director, de modelo, a seguir efectivamente en cuanto a lo que es una actividad, una visión, un emprendimiento, pues, a desarrollar. Yo creo que esa condición no cambia, simplemente, de nuevo, toma la herramienta dentro del contexto que se toca, para poder ejercerla con efectividad y más productividad en algunos casos, y obviamente, pues, siempre en función de que ese liderazgo se convierta en un fin, o una creación de valor, o un bienestar para una colectividad. Yo creo que desde ese punto de vista, el liderazgo sigue siendo lo mismo que ha sido, y la manera de ejercerlo, en lo que tú llamas estas nuevas generaciones, digamos, entendiendo que te refieres a las nuevas generaciones con las herramientas digitales, y el mundo digital en las manos, y el poder que ellos representan, este, digamos, lo que hace ese líder nuevo, especialmente, pues, saber manejar esa, debe entender cómo manejar esa herramienta para, hacer ese papel, digamos, guía y de director que corresponde, aprovechándolas al máximo. Entonces, este, como tal, el liderazgo sigue estando allí, y más bien, la herramienta digital, y lo que es el ecosistema digital, potencia, hacia nuevas perspectivas, o nuevos horizontes, que es tener de aprender a reconocer, y a poner efectivamente, dentro de su arsenal, o su moral, efectivamente de recursos, para poder ejercer ese liderazgo, ¿Cómo actualizarse? Pues bueno, nada más, es el tema donde nos pasamos todo, de hecho, estamos haciendo esa revista, justamente por ese motivo, es un tema de actualización continua, permanente, incansable, donde quizás, claro que estamos conversando hoy, después de tres meses, no sea vigente, trivalio, porque se descubre una nueva fórmula, algoritmo, o herramienta, que cambia lo que hoy estamos hablando, que es un poco lo que está pasando, en los últimos cinco o diez años, con toda la tecnología digital, y es que disrumpe muy rápidamente, los ciclos de productos son muy cortos, los ciclos de análisis son muy cortos, y cada vez nos vemos agobiados por celulares, que nos cambian, dos y tres veces al año, y no sabemos efectivamente, ni siquiera usar primero, cuando ya estamos cambiándonos por el tercer modelo, entonces todo ese tipo de temas, hablando de esas nuevas generaciones, y cómo actualizarse, me hacen reflexionar, de cara a ese nuevo recurso humano, en temas de cómo estructurar, desde el punto de vista, hasta del modelo educativo, correcto, en los países, y el modelo educativo, que uno como familia, escoge para sus hijos, tiene que efectivamente conseguir, tiene que tener un punto de encuentro, y de opciones, donde yo vea casualmente, cómo voy yo, y dónde voy yo, para mis niños, por ejemplo, para mis hijos, o como adultos, tomar una prevención postgrada, que permite cubrir las brechas, justamente, que se están creando, vamos a llamar las brechas digitales, momentáneamente, desde el punto de vista, de esa dinámica de cambio, pero tan agobiante que existe, a ver, fíjense bien, como profesor, y como muchos colegas que tengo, y al mismo tiempo, conociendo, lo que sucede a nivel, inclusive, escolar y preescolar, con los maestros, quizás la primera preocupación, tiene que ver con el ente educativo, que es el Ministerio de Educación, pero fundamentalmente, que maneja, una normativa, unos procesos, un modelo, que no nació, con las tecnologías que hoy tenemos, nació en otro contexto, y con otra problemática, inclusive sociopolítica y económica, por lo tanto, los líderes, que de allí se generen, con más o mejor, educación, que en unos casos, que en otros, según algún tipo de modelo, particular de aprovechamiento, de los activos, con más o mejores profesionales, preparados con más experiencia, o más, qué sé yo, posgrado, o doctorado, si no incluyen, desde hace días, o 15 años atrás, las herramientas tecnológicas, de este nuevo ecosistema digital, no es que sean personas, digamos, de menor capacidad, o de menor valía, simplemente no cuentan, con herramientas, que están en el contexto actual, y son inminentes, un niño ahorita, de 8 años, o de 12 años, obviamente, con un celular en la mano, posiblemente, quizá un computador en su casa, guiado por sus padres, domina mil veces más, atrás de cualquier wiki, pónganlo ustedes a la derecha, del wiki lo que quieran, de lo que maneja, su profesor, sobre una misma materia, porque el profesor, está preocupado, por sobrevivir macroeconómicamente, con el sueldo, poco que le pagan, combatiendo todo el día, la inseguridad, y todo el mecanismo, para llegar al trabajo, y cumplir con su horario, sin tiempo, ni incentivos, ni motivaciones, ni recursos, quizá, para actualizarse en nada, y siguen dando la misma materia, el mismo currículo, el mismo curso, que hace 20, 30, 40, 50 años atrás, y justamente, no tienen tampoco las herramientas, o la forma, o la forma fácil y accesible, de actualizarse en el fenómeno, como este que estamos hablando, de comunicacionales, y actualizarse en la herramienta, entonces, esa brecha digital, crea efectivamente, que del mismo maestro, del mismo modelo educativo, ya no sea sincronizado, con la evolución diaria, del niño que tiene el celular, y conversa con sus amiguitos, por Facebook, por chat, o por Twitter, y simplemente vayan llevando eso, ya no al niño, de 12, 15 años, sino al adulto de 20, 25, las generaciones actuales, esa famosa generación Z, que es conectada, que hace prácticamente 10 años atrás, nacieron casi con el celular en las manos, y esas generaciones como tales, tienen una situación contextual, y unas necesidades, diferentes a los maestros y profesores, de 40, 50, o hasta 60 años, que les dan clases en la universidad, y obviamente ese nuevo liderazgo, ese nuevo liderazgo, ese nuevo recurso humano, ese nuevo gerente, que viene en formación, y ya está formado, tiene que recurrir urgentemente, a un punto, donde esas brechas digitales, sean cubiertas, y no se trata, de que el niño sepa más, que el adulto, o sea más inteligente, más preparado, para adoptar una tecnología, eso no es correcto, eso es falso, sabemos que hay una cosa, que se llama sinapsis, y practicidad cerebral, que a cualquier edad, al día que uno se muere, le permite aprender lo que sea, el tema está, en que realmente tenga, en el contexto que estás viviendo, a cualquier edad que estés viviendo, esas oportunidades, esas necesidades, esos recursos, y ese tiempo, para dedicárselo efectivamente, a formarte de nuevo, o a reinventarte en este mundo, ¿no? Entonces yo entro con una reflexión, ¿no? Cambiando este sentido, el tiempo y el espacio, esta forma de aprender, ahora también con, con el tema, ya no de la web, sino también de los smartphones, de las aplicaciones, que ya prácticamente, es una extensión de sí mismos, ya en el aprendizaje, y del liderazgo, esa definición del líder, están los escenarios nuevos, de co-working, de co-learning, y de co-creating, o sea, aprender, colaborar, y también crear, en grupo, que está pasando, de cara a las organizaciones, que lo están implementando, y de las que no lo están implementando, gestionando el conocimiento. Bueno, justamente, Adrián, enlazando la pregunta anterior, con esta, que estamos conectados, por los nuevos elementos, que agrega, se trata justamente de eso, pues básicamente, tiene que haber algún tipo, de liderazgo, que ejerce alguien, que de alguna forma, tiene herramientas, que no tiene el líder, que está en paralelo a este, o que está efectivamente, fuera el líder anterior, es decir, hay agentes de cambio, los agentes de cambio, en este caso, pueden ser efectivamente, parte de estas nuevas, generaciones, que les es más fácil, tener en las manos, un computador, entender, automáticamente, que no se nos conoce con ella, que es un Facebook, que es un Wiki, que es un Mashup, que es efectivamente, la co-creación, que es el Cloud Sourcing, o que es la Social Education, o el Social Learning, estas personas, están todo el día, trabajando, con estas herramientas en la mano, que están comunicándose, con sus amigos, sus novias, qué sé yo, sus pares, en cualquier parte del mundo, en forma natural, con estas herramientas, mientras que al que está ocupado, como gerente normal, o empresario normal, o profesor, o maestro normal, está ocupado en su modelo anterior, no está en este modelo actual, porque la inercia de mover toda una empresa, un modelo educativo, con las menos y nada más, por ejemplo, de lo que es efectivamente, el modelo de hace 100 o 150 años, y darle simplemente, un carácter moderno, agregando por ejemplo, el Social Learning, al modelo educativo, pueden pasar 10, 15 años, que no cambia radicalmente nada, obviamente, por todas las barreras de cambio, que existen allí, entonces, va a tomar un tiempo, en sincronizar a otra cosa, y yo creo que el punto está allí, en que se evangelice, si lo queremos llamar de alguna manera, se hable un idioma común, que rompe una especie de Babel 2.0, hablando de, por alguna manera, que no se cree una barrera comunicacional, pero el simple hecho, efectivamente, es que habemos algunos, generacionalmente, que estamos ocupados, de muchas más curiosidades, que los que, que otros que están empezando, que no tengamos tanto tiempo, como ellos, para dedicarle el mismo, que los jóvenes, que están aprendiendo ahorita, tienen para dedicarse a entender, todo esto social media, y que busquemos un punto en cuenta, una especie de, red pagrativa, si lo quieres llamar de alguna manera, para ponernos en contexto, que precisamente, empiece a cubrir, estas brechas, de manera acelerada, es decir, por ejemplo, debería haber una propuesta, hablando de inclusión digital, como precisamente, la manera de romper, con las brechas digitales, donde, por ejemplo, personas profesionales tradicionales, que tienen PHD, por grado, o simplemente, manejan muy bien, su rutina profesional, sin tener un título, en la área que se desenvuelve, debería crearse, evidentemente, un punto, de cada país, pues, de oportunidad, para que una sociedad del conocimiento, en redes digitales, o una sociedad social digital, permita a estas personas, actualizarse, en tiempos muy cortos, basados en el liderazgo, que ejercen estos nuevos agentes de cambio, que son justamente las personas, que ya se están especializando, a 25, 30, 35 años, en todo lo que son empresas digitales, en todo lo que es organización digital, en todo lo que es recursos humanos 2.0, en todo lo que es la herencia 2.0, en el punto de vista de todas estas nuevas reglas, que en el mundo digital, tienen algunas variantes, y agregados que no están en el mundo normal, no digital o analógico, entonces, la colaboración, la co-creación, es fundamental allí, tiene que crearse un ánimo colaborativo, donde el problema no es, este, encontrarse en un grupo, en una comunidad de este tipo, donde se comparten conocimientos, a salir efectivamente, a tener ahí, qué sé yo, posicionamiento para, otro propósito, o menos con un mercado, donde uno por ejemplo, ahí está ofreciendo, qué sé yo, productos para vender, no, 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 un medio colaborativo de co-creación, es justamente para cubrir brechas digitales, apoyándose en el poder de la sinergia del grupo, es decir, 100 personas que estén leyendo, 100 cosas diferentes, obviamente, y compartamos en resumen, lo que efectivamente cada uno maneja, la fuerza que da, versus hacerlo individualmente, este, no tiene, porque no tiene mucho más tiempo, mucho más sentido de explicarlo, creo que es obvio, entonces, el tema de, esa C como tú la mencionas, de la colaboración, de la co-creación, de los contenidos, del cloud sourcing, que uno los pusiese en un modelo, de social learning, este, justamente, qué casualidad, que este social learning, los primeros clientes que tendría, son aquellas personas, que tienen menos tiempo, menos necesidad, y el contexto, no necesariamente, la está obligando a adoptar las tecnologías, son efectivamente políticos, nada menos ni nada más, digamos, por lo tanto, estructuras de Estado, ministerios, empresas del Estado, empresas privadas, que funcionan, bajo las reglas, que estos anteriores dictan, estos tienen quizás, menos necesidades, menos, menos, a ver, menos motivadores inmediatos, para cambiar su modelo, hacia un mundo, social digital, lo cual no quiere decir, que no se hace el camino, justamente, para innovar, mejorar y corregir, deficiencias y brechas, como lo dije antes, que harían modelos más eficientes, así que, entonces, la pregunta tuya es crucial, o sea, el social digital revolution, re-evolution, re-evolution, que está ocurriendo, exacto, con la primera pregunta que me hiciste, da dimensiones infinitas, para que efectivamente, un empresario, un líder, un gobierno, un ministro, un candidato presidencial, un maestro, un profesor, un joven estudiante, reflexionen, sobre lo que tienen de aquí en adelante, como oportunidad, y se trabaja en forma colaborativa, para construir, esa co-creación, que tú planteas, mi gran pregunta, y ya, mi penúltima pregunta, porque la última va a ser, el papel del consultor, nosotros como consultores, que respaldo, queremos ofrecer, a los directivos de una empresa, pero antes de esa pregunta, es, tres palabras, social, business, network, o social, network, business. Bien, mira, todo el mundo, habla del social media, y del social networking, este, y quizás muchas veces, se traduce, y se habla de redes sociales, sin entender bien, que las palabras, estas en inglés, no necesariamente, están incluidas, o si lo están, depende de cómo uno lo entienda, en las palabras, redes sociales, redes sociales, para el primero que la escucha, así de una, automáticamente, uno, piensa en el twitter, en el facebook, y piensa efectivamente, en foticos, y en comentarios, y en bobadas, que uno pone en un, en el teléfono, como elemento efectivamente, de conectividad, en tiempo real, entre personas, que uno conoce, e inclusive que no conoce, esa es una visión, limitada, pero es una buena aproximación, para entender efectivamente, eso de las redes sociales, pero detrás de eso, y eso tú lo manejas muy bien, Adrián, está el tema del networking, justamente, que va en la palabra, redes, de esa expresión, traducida al español, pero los norteamericanos, no lo utiliza en forma común, social media, es la plataforma, es el elemento que permite, tecnológicamente, es este twitter, es este facebook, que uno converge allí, y haga intercambios, de conversaciones, o de contenido, social networking, nada menos y nada más, es lo que permite, que uno, a través de esa relación, y ese intercambio de contenido, que permite efectivamente, esas plataformas, de social media, uno detecta oportunidades, colaborativas, que pueden ser, abriéndose como un árbol, en función de buscar, oportunidades de negocio, en funciones de, simplemente una causa común, social, sin fines de lucro, o simplemente, simplemente colaboración abierta, digamos de todos, a todos los que quieran intervenir, como una especie de, de diccionario, de co-creación continua, donde todo el mundo, expone allí, lo que conoce, como experiencia, y como contenido, para que alguien, que lo necesite, lo tome, entonces, cuando uno ve ese, social networking, y agrega esa cadena, como lo explicaban, y le pone, en la categoría, negocio, se habla del social media business, evidentemente, el social business, como lo traducen, algunos autores, tipo Brian Solis, David Armano, no se llama, Brito, digamos, que pertenecen a un grupo, que no sé si ustedes conocen, que se llama Altimeter, y es un movimiento avanzada, que lleva en la pauta, quizás, más interesante, en cuanto a este social business, y es que ellos, casi ninguno de ellos, expertos en negocio, necesariamente, sino casi todos, tienen como base, que son comunicadores sociales, que se transformaron, en el mundo digital, han venido reforzando, sus equipos, y haciendo una propuesta, justamente, del social networking, para negocios, y ese social networking, para negocios, lo que hace es sumar, todo lo que hemos hablado, en esta entrevista, desde el punto de vista, desde, el entender, que la comunicación, cambió a raíz, de los medios digitales, que generacionalmente, los modelos de negocio, siguen siendo los mismos, simplemente agregando, la tecnología, como un amplificador, de las limitaciones, del cuerpo físico, que esta comunicación, como tal, genera un nuevo, nuevo modelo de negocio, donde obviamente, hay un nuevo modelo de marketing, que se apaganca, en estos medios digitales, y que efectivamente, ese nuevo recurso humano, ese nuevo líder, que estamos visualizando, que se requiere, efectivamente, que utilice, esta herramienta, con destreza, entienda muy bien, que ese nuevo, social networking business, permite efectivamente, con una cadena de valor, particular, digital, que se monta, o se integra, con la cadena de valor, analógica, o presencial, o tangible, y entre ambas formas, una nueva cadena de valor, un nuevo modelo de negocio, que justamente, tiene unas reglas como tales, que hacen que ese social commerce, detrás del social networking business, cree un valor, que antes no estaba posible, y quizás esto es lo más importante, quizás con una inversión, que mucha gente podría pensar, que es mucho dinero, y no lo es, quizás con una inversión, en recursos humanos, que uno piensa que es mucho cambio, y no lo es necesariamente, pero si efectivamente, hay que entender, como lo dije hace un rato, ese modelo de negocio, ese contexto, que nos obliga, o nos impulsa a cambiar, y como lo vamos a hacer, para ver si efectivamente, somos, desde el punto de vista, genético empresarial, aptos para, hacer movimientos, o transformaciones, y ser ahora, empresas social media, o empresas 2.0, o simplemente, enterprise 2.0, donde se hace social commerce, y se juegan otras reglas, como tales digitales. Entonces, te voy a hacer, unas preguntas, y ya para finalizar, Samuel, ¿qué debe hacer, un gerente, que ha hecho, una inmersión, en un camp, social media camp, en un encuentro, una inmersión profunda, de cara a esto, de decir, sí, necesito entender, qué está pasando, qué debo hacer yo ahora, o sea, con quién me debo aliar, a quién debo buscar, cómo implemento esto, qué departamentos, atacar, o fortalecer, o reinventar, tú como consultor, como implementador, de todas estas políticas, ¿qué recomiendas? ¿Cuál es el...? Bueno, va a sonar, bueno, yo creo que tú la pregunta la haces, porque conoces la respuesta, que yo puedo dar, en cuanto a un programa, que tengo, pues ya hace rato, y que he compartido, muchas veces contigo, que justamente se llama, Metamorfosis 2.0, ¿no? Digamos que tú preguntabas antes, el papel del consultor, el papel del consultor, o asesor, o acompañante, digamos, en transformaciones, de cualquier marca personal, persona, gobierno, o empresa, este, profesional en general, pues que de alguna manera, pretenda involucrarse, y actualizarse, y adoptar todo esto, tiene que pasar por una, por una, por cualquiera de las formas, digamos, similares a lo que voy a explicar, ¿no? Yo normalmente, como consultor, lo que hago, es ofrecer en diferentes etapas, de ciclo de vida, de las empresas, porque hay diferentes momentos, donde la empresa, efectivamente, requiere de diferentes cosas, según su ciclo de vida, si está lanzando, si está madura, si está en declinación, si está en diversificación, etcétera, este, y obviamente el contexto que están viviendo, o sea, si hay regulaciones nuevas, si hay nuevos competidores, o el diseño de las tecnologías, etcétera, uno tiene que hacer primero, ese primer paso a entender, el contexto competitivo, donde está, y eso incluye, repito, la empresa, como a la persona, o al empleado, que somos entre las empresas, inclusive, y también hay que entender el gobierno, y la posible cambio del gobierno, no solo del país, sino regionalmente, como nos impacta, Entonces, una vez que uno entiende, ese contexto, digamos, ya sea guiado por un consultor, un asesor, o tomando efectivamente, algún tipo de talleres, o haciendo ese tipo de inversión, como tú lo planteas, dirigida a obtener ese resultado final, uno lo dibuja, y efectivamente, ese dibujo, uno ve ese contexto hoy, ve una visión, a tres, cinco años, a diez, quince años, tratando efectivamente, de ver cuál es la tendencia, que uno va a tener que seguir, monitoreando en el tiempo, para ir ajustando planes, y justamente entender, cuál es el ecosistema de negocios, que va a prevalecer, es decir, de un contexto competitivo, que uno analice hoy, donde mira las fuerzas tradicionales, aquellas famosas fuerzas de esportes tradicionales, protraídas, al momento actual con las tecnologías, mirar efectivamente, a la competencia, a los productos sustitutos, a las regulaciones, al efecto de la globalización, las barreras de entrada y de salida, etcétera, y uno pinta ese contexto, y lo proyecta, y dice, si la tecnología social, 2.0, cambia a 3.0, y se le agrega en el 3.0, inteligencia artificial, digamos con semántica, y más hablando con marcas, eso para otra entrevista, cuando quieras lo hacemos, hablar del 3.0, o más allá del 3.0, uno va a entender, que dentro de 5 o 10 años, obviamente tiene un rango de tiempo, para votar primero, las medidas actuales, a ese nuevo, al contexto actual, y luego ir en un plan, también a 5, 10, a 15 años, sobre la línea, esas tendencias, ajustándolas según vayan ocurriendo los eventos, al mirar el ecosistema, que se genera de ese contexto, en ese ecosistema, uno va a identificar, quienes son los actores claves, en ese ecosistema, y ese ecosistema, tiene como actores claves, obviamente a los clientes, la audiencia final, a los competidores, a las tecnologías, que nos agregan cosas, a los gobiernos, que nos cambian las regulaciones, o que nos dan efectivamente, ese rol de mantener las leyes, que nos rigen, etcétera, los dispositivos, efectivamente que ahí concurren, y como efectivamente, movemos los contenidos, entendiendo todas las cosas, vamos y revisamos nuestro modelo de negocio, ese modelo de negocio, que antes mencioné, cuáles efectivamente son mis mercados, mis clientes, mis canales de relación con ellos, mi forma como lo empaqueto, mi propuesta, y se las vendo a crédito, o ni man, por una licencia, etcétera, cómo los costos, para generar esa propuesta de valor, yo los puedo ir mejorando, costeando los procesos, cómo tengo que yo armar, mis cadenas de valor, mis procesos digitales, agregarlos a los analógicos, cómo un nuevo recurso humano, lo integro al anterior, cómo muevo la fuerza, y las resistencias al cambio, para que se integren líderes, líderes analógicos con líderes digitales, agregan tecnologías, que efectivamente me permitan, realmente habilitar soluciones, que antes no podía, porque no existían esas tecnologías, cómo mis suplidores, y mis aliados, mis insumos actuales, cambian radicalmente, en cuanto a calidad, oportunidad y precio, dependiendo de cómo yo lo manejo, desde el punto de vista, de la cadena digital, cuando yo entiendo, ese contexto, ese ecosistema, evalúo mi modelo de negocio, y empiezo yo a ver, que en cada uno de los bloques, dónde están mis oportunidades, o mis riesgos, empiezo a pensar, cuáles son las brechas, que justamente tengo que cubrir, entre mi momento actual de empresa, mi ciclo de vida de empresa, o de persona, o de marca personal, para poder atender, y responder ante las amenazas, del contexto competitivo, o regulatorio, o tecnológico, de innovación, y decir, bueno, pues yo tengo que adoptar, o no las redes sociales, tengo que adoptar, o no Facebook, tengo que hacer un blog, tengo que hacer social learning, tengo que hacer social commerce, co-branding, co-creation, todo ese tipo de cosas, y voy a identificar, me obligaste a un plus, el tan cacareado Roy, en marketing digital, o el marketing viral, o el marketing experiencial, como el gerente, se puede defender, ante los vendedores de humo, y de verdad, tener incidencia, en sus ventas, y o resultados, y o posicionamiento de marca, para allá iba, y te cerraba con eso, perdón, lo agarraste en el aire, perfectamente, una vez, que identifique el contexto, donde, que estaba, de alguna manera, obligándome a revisar, mi modelo de negocio, que identifique el ecosistema, donde yo participo, de ese negocio como tal, o sea, que oportunidades, obviamente hay uno, donde que yo adopte, tecnología, como innovación, para mi negocio, como mi modelo de negocio, anterior, me brinda, riesgo y oportunidades, que yo debo atacar, entonces, de forma de iniciativa, para cubrir las brechas, obviamente, todo ello, lo que voy a hacer, no va a poder ser, algo que yo voy a, hacerlo ni inmediatamente, ni con todos los recursos, que yo requiera, no lo voy a tener, es decir, yo no puedo hacer, con una alfombra, y sacudirle el polvo, digamos, y agarrarla y lavarla, etcétera, etcétera, si efectivamente, por allí es donde están pasando, mis clientes hoy, es decir, no puedo quitar la alfombra, para lavarla, arreglarla, si justamente, mi modelo de negocio, tenga un funcionamiento, entonces, yo tengo que medir, algo que me permita decir, dentro de esas iniciativas, para cubrir las brechas, llámese educación, nuevas tecnologías, marketing digital, marketing social, son muchas cosas, las que tienes como opciones, las puedes hacer todas, no, cuál vas a hacer particularmente, y cuál no vas a hacer, justamente tú lo dijiste, aquella que, me cree valor, económico, desde el punto de vista, del costo de oportunidad capital, y estoy utilizando este concepto, y no el mal utilizado, confuso, y mal repetido, concepto del ROI, justamente parte del tema, de utilizar valor presente neto, de los flujos de cajas de contados, al costo de oportunidad, al momento actual, es lo que hace, que uno toma una decisión correcta, a la hora de hacer, y dejar de hacer, con el poco presupuesto, y por libre que hay, aquella iniciativa, que te va a permitir, cubrir esa brecha, para ese nuevo modelo de negocio, dentro de ese nuevo contexto, digamos competitivo, y si esa, por ejemplo, me da un valor presente neto, educar a todo mi personal, y darles a todos ellos, herramientas internas, en la organización, para empezar a entender bien, de redes sociales, al contrario de lo que mucha gente cree, para que sepa manejar colaborativamente, posiblemente esa sea, de la que más produce valor, en lugar de agarrar y hacer, un programa de marketing, mañana mismo, de presencia digital, digamos que posiblemente, me cree un valor puntual, pero no tengo el personal, preparado atrás, entonces el ROI como tal, y con eso ya, hablando del programa, este metamorfosis, y el papel de consultor, cuál debe ser, debe ser orientar, y acompañar, de alguna manera, efectivamente, a esa persona, que le pide a uno la ayuda, justamente en entender, ese contexto, ese ecosistema, analizar, cómo mover y moverse, dentro de lo que sistemáticamente, significa un modelo de negocio, y su cadena de valor, identificar esa brecha, y medir, particularmente el valor presente en esto, de las inversiones, y flujos que produce, con un costo de oportunidad, en lugar de medir, el errado, y equivocado ROI, el ROI de la social media, el ROI de el social business, es como medir el ROI, lo ha dicho mucha gente, de ponerle uno a un ascensor, a un edificio, ponerle uno a una escalera mecánica, a un edificio, es medirle el ROI, es medirle el ROI a una mesa, o a una silla, donde uno come, el ROI como tal, es una medición, es un elemento auxiliar, puntual, contable, 100%, que no está asociado, al tema del valor, de una empresa, desde el punto de vista, de finalizar un periodo, donde hay una cantidad de inversiones, que debieron haber producido, una cantidad de retornos, sobre las inversiones, o ventas, como lo quieras llamar, en un periodo de tiempo, entonces nadie va a poder medir, un ROI de una actividad, de una iniciativa, de un programa, o una campaña de marketing, exactamente, ni como una decisión útil, porque uno lleva años, haciendo marketing, uno lleva años, haciendo negocios, que no están contabilizados, en ese periodo contable, donde se envía el ROI, pero básicamente, si tiene sentido, los valores presentes netos, como justamente, la herramienta para decidir, cuál es la iniciativa que voy a hacer, dónde voy a empezar yo mi cambio, dónde empieza mi transformación, justamente mi metamorfosis, en la empresa actual, digamos, a la empresa futura ideal, que compite, contra estos adversarios, que se hacen más fuertes, y yo no estoy haciendo nada, porque no entiendo todavía, el fenómeno, o sea, ahí es donde viene claramente, y finalizando con, dos minutos de mensaje, con todas tus preguntas, y enlazándolas todas, es decir, tengo que entender, el fenómeno comunicacional, que está habilitando, y permite en la social media, tengo que entender, cómo eso impacta el marketing, que es justamente, en forma de los contenidos, que me apoyan a establecer relaciones, duraderas en el tiempo, de lealtad, entre clientes y marcas, precisamente, gracias a la social media, 24 horas al día, colaborativamente, tengo que entender, cómo el nuevo líder, digamos, debe ser el líder anterior, adicionándole, efectivamente, todas las herramientas, que no maneja, alrededor de todas, esta nueva, este, nuevas tecnologías, nuevas generaciones, que se le, irrumpen, conociendo un poco más, que el de tecnologías, que el antiguo líder, no se debe manejar, y cómo efectivamente, deben entonces, las dos unirse, colaborativamente, para crear, parte de ese valor, digamos, que ese nuevo recurso humano, 2.0, cómo eso, se apalanca, con el social learning, o lo que es la oportunidad, de colaboración, con creación, en crowdsourcing, para que todos, efectivamente, tengamos puntos de, compartir, agregar, y justamente, preguntar, consultar, y responder, entre todos, en base experiencial, qué es lo mejor, en cuanto a, elegir una herramienta, elegir una iniciativa de acción, darle una respuesta, a una crisis de reputación, en el social media, cuál es el papel, efectivamente, entonces, finalmente, de cualquier líder, de cualquier profesional, que trate de guiar, un emprendimiento, o una organización, hacia adelante, entender el contexto, entender el ecosistema, entender bien, ese modelo de negocio, y las herramientas, que lo habilitan, de mejor manera, o más eficiente, y sobre todo, cómo expresarlo, en términos de un caso, de negocio, de un medidor particular, de creación de valor, versus a otra, porque recuerden, siempre que los presupuestos, y los recursos, siempre serán limitados, y siempre vamos a tener, necesidades de iniciativas, por mil unidades monetarias, y solamente vamos a tener, diez o cien, entonces, nunca vamos a poder hacerlas todas, y hay que saber evaluar, dónde se invierte el dinero, dónde efectivamente, produce más valor, y se genera, ese continuo, esa sustenabilidad, sostenibilidad, y sustentabilidad, de un modelo de negocio, sobre todo en este mundo, del social business, que definitivamente, pues, estamos construyendo todos los días, y aprendemos todos, todos los días. Te agradezco mucho, Samuel, de verdad que, las personas, que acaban de escuchar esto, se van con una tarea, enorme, con, bien, focalizados, en que, todos estos temas, son, no una actualización profesional, no un curso de 20 horas, sino, es ya, un eterno aprendizaje, un personal learning, como decía nuestro, padre, la tecnología, y visionario, Isaac Asimov, como, de ahora en adelante, simplemente, hasta el último día de nuestras vidas, vamos a aprender, porque, nos hemos, entrelazado, en una especie de network, en que, el conocimiento, prácticamente, aflora, o en un gran campo, de, de, de plantas hermosas, y, simplemente, nosotros somos abejas, en este, en este enorme, mar de conocimiento, ¿no? Te agradezco mucho, a Samuel Villegas, arroba, Sam, S-A-M-1, Meta, consultor internacional, aliado, mío, aliado de esta casa, de cara, a muchos proyectos, y, que, no lo dijo, pero, es un gran constructor, de redes, a nivel corporativo, a nivel empresarial, y que asesora, a grandes empresas, y grandes líderes, muchas gracias, Samuel. Gracias a ti, y a la orden, por este canal, en cualquier momento, como residente digital, que soy, no visitante digital, visitante digital, como muchos son, y que efectivamente, migran, hacia ese, hacia esa residencia digital, ya lo haremos sobre estos últimos términos, porque lo enfatizo, y tú sabes muy bien, que buscando, quitar de la cabeza, ese anterior, que decía, que habían inmigrantes, y nativos digitales, cosa que evolucionó, a este nuevo concepto, de visitante, y residente digital, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.